Hace muchos siglos, en una pequeña aldea del lejano oriente, vivían dos jovencitos, quienes eran muy curiosos y se profesaban una profunda amistad entre sí. El mayor se llamaba Arrio y el menor, tan solo un año, Araya. Ambos iban a visitar regularmente a Markel, el sabio de la aldea, y se sentaban largas horas para aprender muchos de los aspectos y trucos esenciales de la vida. Un día Markel, dentro de todo lo que les enseñó, inconscientemente les planteó de forma implícita un reto ancestral. Mis queridos Arrio y Araya, como ustedes mismos sabrán, para poder subsistir en nuestra aldea, todos nosotros debemos que llevar y traer grandes y pequeñas cantidades de cosas, cada día, cada veinticuatroavo del día y cada sesentavo suyo. Algunas veces resulta un proceso bastante tedioso, tener que llevar tantos diminutos implementos para el aseo, la caza, la preparación de alimentos y la protección contra las temperaturas extremas. Y mucho más cuando tenemos que llevar al mismo tiempo tantas cubiertas y protectores para casi cada uno de estos objetos. A veces me despierto agitado durante las noches soñando que nuestra mente es tan poderosa que nos permite llevar dichos objetos tan livianamente por el aire como las aves llevan sus plumas. Ah, benditos sueños que nos transportan el alma a nuestras realidades y nos enseñan a entender mejor la nuestra. En el mismo instante lo interrumpe abruptamente Arrio. De un brinco agitadísimo desenfrena su lengua en el acto y dice Sí, venerable Markel, sus palabras contienen la clave en sus sueños. Sí, levitar es posible en nuestra realidad. Es posible si tenemos un objeto donde apoyarnos. Lo que le quiero decir es que podríamos disponer varias piedras cilíndricas acostadas y encima de ellas podríamos poner un gran tablón resistente y al mismo tiempo liviano donde pondríamos todos nuestros utensilios para poder llevarlos donde queramos. Me impresiona tu iluminación espontánea. También veo mucho ingenio en tu destellante idea. Mmm, solo me pregunto, ¿cómo vamos a unir establemente todas las rocas cilíndricas a la superficie del tablón de modo que podamos arrastrar toda la construcción fácilmente? Además, tú sabes todo el esfuerzo que cuesta para nosotros obtener una roca cilíndrica uniforme que pueda rodar establemente. Replicó Markel. Estas son tan solo minuciosidades, mi querido maestro. Seguro que se pueden resolver con mucho pensamiento profundo como el que tú nos has enseñado, respondió Arrio. A lo largo de todo este diálogo, Araya escuchaba atentamente a cada uno de los interlocutores y en su profundo respeto a ambos, no emitió ni el más mínimo fonema. Es todo por hoy, mis queridos jovenzuelos. Hasta mañana. Que la paz los acompañe, dijo Markel. Araya se despidió de ambos y se marchó para su casa. Por más que parecía mirar el camino de regreso, los árboles, el río, la vegetación y las abundantes estrellas del cielo, no podía dejar de reproducir en su interior el diálogo que había acabado de terminar. Su subconsciente se imaginaba tanto el sueño de Markel como la fantasía de Arrio. Pero lo que más lo impresionaba era la profunda búsqueda de Markel por una solución al tan retador asunto del transporte de los utensilios. Se imaginaba todo tipo de utensilios volando detrás de sus dueños. Grandes, pequeños, ondulados, esféricos, cuadrados, duros, blandos, coloridos, opacos, lejanos y cercanos. Pensaba y pensaba y al mismo tiempo iba acercándose a su hogar. Por su mente pasaban imágenes mentales vívidas, extrañas, familiares, creativas, cotidianas, fugaces y al mismo tiempo estables. Después de varios minutos de trabajo mental, una imagen se fue clarificando en su mente. Los objetos más grandes y pesados se fueron desvaneciendo y solo quedaron los utensilios de tamaño más moderado. Dichos objetos se fueron disponiendo en la espalda de su dueño. Sí, cada segundo se iban disponiendo, cada vez más juntos unos de los otros, cerca de la parte superior de la espalda de su propietario. De pronto, Araya se dio cuenta de que ya estaba al frente de su casa. Entró en ella y saludó, un tanto absorto en su mente, a su querida madre. Le dio un beso y se sentó en el primer lugar que encontró. Es mucho más clara mi imagen, dijo un tanto balbuceante a su madre. ¿De qué estás hablando, Araya? ¿Te encuentras bien? Le replicó ella en tono inquietante. Imagínate, madre mía, que tú pudieras llevar muchos de tus pequeños utensilios en tu espalda a donde quieras, tener tus manos y pies libres y al mismo tiempo disponer de ellos como te plazca. —¿Cómo te sentirías? —preguntó Araya con una intensa mirada. —¿Qué? ¿A qué te refieres, hijo? —Espera. Sin saber a lo que te refieres específicamente, solo te puedo decir que me encantaría no tener que llevar tantísimos pequeños objetos, junto con sus empaques protectores en tan diversas canastillas. —¡Oh, qué alivio sería! —respondió su madre, un poco sorprendida. Pasaron algunos minutos y Araya seguía como prófugo en su interior. En un instante, su madre lo trató de sacar de sí mismo y le dijo, —Hijito, ¿podrías entrarme en las vestiduras de tu padre del huerto? Las debo poner en su lugar. —Ya voy, madre —dijo él casi mecánicamente. Cuando tomaba las vestiduras con sus propias manos y las estaba recopilando en su hombro para llevarlas a su madre, tuvo una especie de eureka interior y comenzó a gritar desaforadamente. —¡Hilos y cortaduras, madre! ¡Hilos y cortaduras! Su madre, doblemente sorprendida, le concedió rápidamente su deseo. —Ahora quiero que te me quedes quieta en posición vertical y me dejes medir de tu espalda y hombros a lo ancho y largo —le dijo enfáticamente. Comenzó a medir y a cortar y a pegar tela una y otra vez. Luego de algunas horas de intenso coser y partir, de rasgar y de pincharse, terminó un primer bosquejo del levitador textil. —¡Mamá, tráeme doce de tus pequeños utensilios de uso más recurrente! —le gritó lleno de expectativa. —¿Y para qué? —¡Ah! ¡Ya voy, ya voy! —¡Espérate! —le respondió ella luego de un profundo suspiro. —¡Aquí están! —dijo ella unos minutos más tarde. —¡Ahora quiero que te pares dándome la espalda y que cierres los ojos! —dijo Araya con voz potente y clara. —¡Pero! ¿Qué te pasa a ti? Después de unos segundos, Araya logró, no sin esfuerzo, meter todos los utensilios en el levitador textil y se lo puso en la espalda a su madre de un modo cuidadoso, por entre sus manos y en sostenimiento a sus hombros. —Ahora abre tus ojos y camina por la casa —dijo Araya. —Ella lo hizo y le replicó. —¿Qué me pusiste en la espalda? ¿Dónde están todos mis utensilios? —Primero respóndeme, ¿qué tan libre y ágil te sientes y cuánto tiempo podrías soportar el peso en tu espalda? —preguntó Araya. —Un poco menos liviana de lo normal, pero esencialmente libre y ligera. —Y esta carguilla la podría soportar horas, hasta un día entero si me alimento bien. —¿Por qué, hijo? —le preguntó ella. —Porque en esa carguilla llevas todos los utensilios que me prestaste —replicó Araya con voz majestuosa. —¿En serio? Entonces quiero que me hagas muchas de estas cosas para darle a tu padre y a toda nuestra familia. —Imagínate cómo se nos pueden facilitar nuestras salidas familiares a la montaña los días de descanso —dijo ella bastante exaltada. —Sí, madre, tan solo imagínate cómo se nos pueden facilitar esas largas caminatas en las que solemos parar cada 48º del día por lo pesado de nuestras cargas —enfatizó su hijo. —Durante la noche, Araya continuó perfeccionando su invención textil. Al día siguiente, teniendo su primera versión terminada, se dirigió como de costumbre hacia donde Marker para recibir sus lesiones juntó con Arria. —La paz y la bendición los acompañe hoy, en esta reluciente mañana. —¿Desean aprender algo de interés especial para ustedes? —Algo que les transforme la vida de hoy en adelante? —preguntó misteriosamente Marker. —Sí, claro, quiero que nos pongas más adivinanzas, como a las de ayer, para poder desarrollar nuestro ingenio —respondió Arrio con voz fuerte. —¿Te refieres a mi sueño de levitación de enseres? —¡Ja, ja! No he tenido tantos sueños —añadió Marker. —¡Sí, sí, sí, sí! Cuéntanos más sueños acertijos —insistió Arrio. —¿Puedo expresar mi opinión sobre su sueño anterior, mi querido Marker? —preguntó Araya en un tono bastante humilde y discreto. —Por supuesto, mi estimado y curioso Araya —replicó inmediatamente Marker. —Yo me quedé pensando y pensando, meditando y reflexionando, no solo sobre su sueño, sino también sobre toda la conversación que tuvieron usted y Arrio. —Me imaginaba muy vívidamente el sueño y toda clase de utensilios. También reproducían nítidamente la alegría de todos nuestros aldeanos por poseer dicho poder mental. —A mi mente llegó igualmente una imagen del creativo invento policilíndrico de Arrio. —Cuatro piedras simétricamente dispuestas y un hermoso tablón de cedro encima. —Todas esas imágenes e historias se fueron madurando en mi cabeza. Se fueron depurando una tras otra hasta que… hasta que tuve una pequeña imagen de mi madre con muchos utensilios pequeños levitando en su espalda y cada vez más cerca de ella. —De pronto, entrando las ropas de mi padre, se me ocurrió la idea de crear una especie de artefacto de esa misma tela para que pudiera unir esos utensilios de un modo suave a su espalda, de tal manera que la fuerza la hagan los hombros y la espalda y no las manos como nosotros estamos acostumbrados a hacer aquí. —Tomé hilos, cortadoras y un pedazo de tela olvidado de mi madre y durante gran parte de la noche construí mi levitador textil, como lo llamé. —Aquí está y me gustaría que usted lo mirara y lo usara con los utensilios de menor tamaño —dijo Araya. —Oh, siento que van a caer lágrimas de mis ojos. Gracias por pensar tan profunda y perseverantemente en las necesidades de nuestra aldea. —Muchas gracias, Araya. Muéstramela —expresó Markel, muy conmovido. Markel no salía del asombro. Miraba aquel levitador de arriba a abajo, por dentro y por fuera. Lo tocaba, estiraba y lo sostenía. Luego se dispuso a buscar sus utensilios personales y pudo meter en aquel artilugio 15 de ellos sin mayor esfuerzo. Luego Araya se lo fijó a su espalda con un intrincado mecanismo de tiras y amarres. Y Markel pudo caminar y moverse completamente libre de pies y manos, portando al mismo tiempo todos sus implementos. —¡Asombroso! ¡Increíble! ¡Extraordinario! —Con esto podría caminar las nueve montañas de oriente sin tener que hacer grandes estaciones —expresó Markel con voz soñadora y apasionada. —¡Oh, me impresiona, Saraya! ¡Realmente lo haces! —No me imaginaba que en tan discreta figura y en tan prudente mirada se escondiera tan abismal pensamiento —declaró sorprendido Araya. —Vamos a hacer muchos otros de esos artificios mágicos para los más ancianos del pueblo y para todos los que lo necesiten con mayor afán. —¡Qué hermoso! ¡Qué simple! ¡Y qué útil es tu invento, Araya! ¡Que la paz te acompañe siempre! —dijo Markel como borracho de la alegría. —Efectivamente, Markel, Arrio y Araya hicieron cantidades de estos levitadores textiles para muchas personas de la aldea y les enseñaron a hacerlo a personas de otras aldeas vecinas, lo cual les dio una gran fama en toda la cordillera oriental menor y también les aseguró un negocio rentable y cada vez más abundante para sus vidas. —¡Gracias!